hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de leno celda mayoras más déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez y se preguntarán lo que la los que tengo los frijoles y el pescado ahí bueno lo verán a continuación en el episodio anterior hemos estado hemos ido primero al manantial a la cual manantial para así revivir el río que está seco y eso produjo un sonido de la casa de caja musical el cual el cual estaba rodeada por giptos y los giptos se fueron como se oyó esa música después hemos rescatado al padre de pamela que estaba ahí convertido en una momia y mira obtuvimos esa máscara de gipto y ahora me dirijo al al pozo de los giptos cuando me ponga la capucha de garo significa que que me encuentra con los enemigos los los caros y me retan a pelear y todo el rollo me da información útil ese pozo sí que estaba bien profundo caer así de una sería una tontería aunque tenga la defensa de su vida aquí estamos en el pozo en el bajo bajo el pozo déjame algo azul que con cera salud lo siento pero no puedo no tengo nada de eso si no lo tienen no necesito pero qué grosera seguido para no igual son muy deja algo deja algo déjame algo delicioso para masticar algo que pare que crezca cuando se riegue preferiblemente cinco de ellos y justamente los tengo esto esto no te guardo rencor ahí se espuma como les de algunos objetos y ahora nos vamos a dirigirnos a un momento primero ups necesitaré flechas para defenderme contra esos murciélagos de hielo venganza wow esta espada es poderosa realmente poderosa aquí hay agua y ahora vamos con el que pide pescado aquí hay dos guitos vamos a hablar con este deja algo deja algo déjame algo que resplandezca al explotar preferiblemente diez de ellos lo siento vamos a ver lo siento vamos a ver desgraciado no tengo ahora si hablamos con esa momia deja algo deja algo déjame algo que esté fresco todavía y pueda nadar eso sí lo tengo esto esto no te guardo reen por y listo abrimos la puerta y si no podemos lidiar encontré con y no es es genial pues es un palo listo ya tenemos algo hemos derrotado a alguien que no para que no nos estorbe momento vamos a probar este y va a ver que nos va que nos dice deja algo deja algo déjame un fantasma uno grande no lo siento pero no tengo fantasmas vamos a ver qué quiere el otro a variar lo del fantasma no lo voy a conseguir pero voy a ingeniarme las de algo algo déjame algo pequeño y crujiente bueno busquemos algo en algunos bichos no oscuridad aquí aquí hay necesitaré bichos donde estarán donde hablan bichos aquí hay esas plantas carnívoras buscaré bichos vamos a seguir así hasta mañana así que nos vamos un pantalmán un pantalmán vamos a ver si hay corre 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 vamos a hablar con el equipo bueno no tengo 10 así que así que voy a hacer después de esas plantas de pronto haya bichos quién sabe de momento voy a buscar por ahí no 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 ya tenemos 14 sí esas son las momias una que pide bichos y otra que pide nueces a esto esto no te guardo rencor listo una nuez ajá eso es lo que necesita eso es lo que necesito dice algo pequeñico entonces no 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 tengo que esperar a que el fuego se apague y listo bueno ya es hora de darle un regalito al mundo listo listo seguramente debe ser un fantasma ajá aquí está aquí tienes esto esto no será cuarto rencor y sí aquí hay ya hay algo un segundo vente la verdad mejor flechas flechas dinero que fuera y listo listo a ver ok aquí aquí que hay que hay abrimos lo que apunta bueno bueno entonces tenemos que buscar un fantasma aquí no es lo que necesito vamos a ver que hay necesitan los otros guildos vamos a ver vamos a ver veamos claro vamos a buscar otro equipo que pida otra cosa aquí está aquí está vea este guito por cierto algo azul que conceda salud no lo tengo por desgracia necesito necesita algo azul que conceda salud listo ya hemos regresado al pozo de los guildos con la poción azul le vamos a dar a este equipo que por cierto me olvidé de ponerme la máscara rápido bla 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 algo azul que conceda salud listo se eliminan estos giftos estos giftos se eliminan obtendoles objetos con y hablándoles con la máscara de Egipto aquí debe haber algo ah aquí había pez bueno si en ese caso vamos vamos a ver que nos piden esos giftos un H2O bueno entonces H2O si eso es lo que quiere es bastante arriesgado pero vale la pena pues no 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 sé qué pasó con el audio se fue hace poco y ahora sí no entiendo qué le pasó al audio no entiendo qué le pasó al audio vamos a dejar el agua vamos a dejarle el agua y listo vamos a continuar para acá listo ya tenemos h2o vamos a ver qué nos pide ese equipo y otros otros bichos bueno regreso un bueno vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de esperarme voy a enviarles saludos a 27 en la historia de terror nunca el willy o gnesus y juan topo mb muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y 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 Gracias.